Es que no puede salir, ahora... ...te tienes que suicidar. Bueno, a no ser que tengas un picado de diamantes... ...sabes si puedo atarle ahí, que preocupa. Sí, sí, ponme. Venga, corre. El Iván que se queda atrás... ...y no me fío aquí de nadie que me quema la casa en un momento. Bueno, no da igual. Yo tampoco tengo nada. A ver. A ver. ¿Por dónde es? ¿Por aquí o qué? Voy por aquí ya. A ver. Sí, pero yo carbón y de todo eso no tengo. Vea el carbón. Mira, hierro. No. 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 me pille un... espérate si de todas formas hay de esas pochas me va a pillar un pico de esto es de mierda porque el otro estaba ya pocho y... a ver me voy a reventar la clave nada se que es super pronto me va a joder la llave no merenda más tarde pero vamos tengo que flipar voy a bajar ya de todas formas lo que debería de hacer es pillarme un cofre y me lo dejo arriba y... y llego lo pongo... dejo las cosas en el cofre y vuelvo a bajar en vez de ir hasta la caja directamente coño pero mejor que estas y una y bajando todo el puto día no 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 vale vale voy a bajar osea que flipe como si asirian hay en el huerto ese que hay uno vale ya de momento me he caido que no he visto el agujero este veo el nombre de alguien y no se de quien es bueno por aqui no es muy bien pues negro ese es que no se de quien es esta para abajo pero que flipar es que deberíamos de poner a esa antorcha por donde es el camino vale para la salida y para el otro pues yo no yo yo flipo claro no te jorbas con el pico de este mierda que tengo ya mas pocho que yo que se bueno de momento ya hay un esqueleto aqui que flipar vale vale joder osea es que vamos a matar el esqueleto a este paso vamos a matar pero que flipar que me matara vale a ver es que no me jorbas osea aqui es que hay 10.000 bifurcaciones de estas no me jorbas a ver joder 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 Ahí, dame mis cosas, y la cara de palma del mar veo que flipada. A la vez que me vayas persiguiendo media hora. Estaba por aquí cerca eh. Que nombre estaba por ahí. Que va. Si venía sin nada veo que flipada. Vale. Vale. Pues no puedo poner. Pabola puta. Lo peor es la maleta. Llego aquí de todo para pillar. Ya en esto. Y pico ya pocho pero que flipada. Si, esperate. Ahora tengo que subir piedra y de todo. Voy a ir arriba a hacer un pico. Porque ya se me queda una espada. Y a ver ahora como se subía. No. 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 Estoy preparada. Ay. Le he hecho un fail ese hoyo. Que ya me he ido por el lado que no tengo que ir. A ver. para subir y para bajar lo que me hago todo en linea recta ya ves para no perderme pues no vale por aqui y luego te riees pero estas pillandome flipado si es que no me jodas macho puta mina de los huevos no tengo nada que acordar por donde he venido no 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 y no lo podes pillar que te cae la lava que has flipado menos a mierda menos a mierda hijo de la puta no yo es que me pierdo llevo ya para intentar salir pero la tira no 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 estoy hasta por meterme en un golpe y para amarla la prueba yo lo digo si es que no me jodas orientarme en la puta mina de los huevos macho otra vez otra vez me caigo no me moriré de hambre por aqui si 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 pero me la fundo que no veas ya pero no ves que no puedo dar vueltas pues se me baja la barra esa de comida de todo no 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 pero bueno se me quitan 3 o 4 si vale ya 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 vale ya flipas vale a ver por aqui por aqui es la salida de los huevos vale 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 por fin porque esta lloviendo de todo asi que por aqui es la salida madre mia tio para salir vale ya por fin madre mia es que llevo ya 5 minutos para salir de de la mina me tenia que